Vamos complaciendo a la banda que nos está pidiendo sus temitas Vamos a complacer a todos los huesos que nos están pidiendo Me enamoré de una sonidera que se llamaba Benito Minó para el H34 Y toda la guasomanía que nos acompaña Vamos a ver, tú ya la conoces Vamos a ver, tú ya la conoces Vamos a ver, todo el mundo Me enamoré de una sonidera Vamos a ver la pareja Todo el mundo baila ¡Sí! Sonido mangata Y aquí comienza la historia Me enamoré de una sonidera Todo el mundo baila ¡Súbela bolita! Sónico Oficial Javier Barbosa Nos conocimos por una llanta No te queda un número extraño No quería contar Hueso 34 Hermosa de Anita Hueso sabrosas Ya está presente Y no te ibas a cansar ¿Cómo dice? ¿Sabe? ¿Sabe? Si contesté fue porque quería Oye me enamoré Ignacio Lidera Hueso 34 Desde el final del día Que nos vimos Ándale, Minol ¿Dónde la cabaza? De que me iba a enamorar Me enamoré de una Mi compañero Publicidad de Raúl Que no quería en mis papás Luquichosa Me enamoré y ahora con ella Yo me quiero casar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Un, dos, tres ¿Quién es? Oye me enamoré De una sonidera ¡Sabe! Cuatro 34 Con la Guasomanía Hoy en día Y dice ¿A dónde? Que tú me hiciste a mi celular ¿Qué le dije? No te queda un número extraño Y no quería contestar Vi que llamaste un par de veces Y no te ibas a... ¡Cólo de buenos brazos estás! ¡El conquistador! Sí Se contestó fue porque quería ¿Cómo dice? Que me dejaras de molestar Así se llama Es el primer día que nos vimos Sé que me iba a enamorar Oye me enamoré Me enamoré de una sonidera ¡Desgraciada! Que no quería en mis papás Me enamoré y ahora con ella Yo me quiero casar Así se llama Así se llama ¡Cállate a mi hermana hermosa! ¡Órale! Nos conocimos por una llamada ¡Qué cosa, qué cosa! Me hiciste a mi celular No te queda un número extraño Y no quería contestar ¡Escucha la cumbia! Vi que llamaste un par de veces Y no te ibas a cansar ¡Suave! 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 Si contestó fue porque quería Que me dejaras de molestar ¡Ándale, Dieguito! Desde el primer día que nos vimos Sé que me iba a enamorar Me enamoré de una sonidera ¡Qué cosa, qué cosa! Que no quería en mis papás ¡No la quería! Me enamoré y ahora con ella ¿A dónde se iba? Yo me quiero casar ¡Ay, el amor! ¡Qué bonito! ¡El sonido, Manhattan! Oye, así se llama Me enamoré Y una sonidera Nos conocimos por una llamada Que tú me hiciste a mi celular No te queda un número extraño En mi cuello, Rosario Y yo conté Una promesa de amor Rosario te lleva En mi corazón Mi que llamaste Te besé Y yo te iba a cansar Y yo te iba a cansar Y yo te iba a cansar Desde el primer día que nos vimos Desde el primer día que nos vimos Que quiz Miguel ¡Lleve contigo! Y yo te iba a enamorar Te enamoré Mi compadre Bristales Raúl Amorzón, Puebla Si me querían mis papás Pueblo 34 Lo voy a soñar La morie y ahora con ella Ándale, Minol Yo me quiero casar El desgraciado del Pikachu Mancata Un punto bailar Ahí Mi canal es Rubín Sonido mal